¿Qué estás preparando para la fase de descubrimiento de negocios de apps.com? Busca que tu equipo tenga habilidades complementarias y intereses en común. Es decir, que tú tienes alguien que tiene capacidades tecnológicas, que tienes alguien con capacidades de negocios, un artista, un diseñador, un experto temático, y que todos ellos se apasionan por el mismo tema, el mismo emprendimiento.